Hola, les habla Raúl Yulia y me encuentro aquí en el Martin Luther King High School en New York City y he tenido el privilegio de poderle hablar a los estudiantes hispanos de la escuela Martin Luther King sobre el fin del hambre en el mundo. Yo he participado por muchos años con el Hunger Project, el proyecto contra el hambre y tuve la oportunidad de hablarle a los estudiantes en nuestro propio lenguaje en español en esta escuela en Nueva York y quisiera verdaderamente poder compartir con ustedes esta experiencia y dentro de unos minutos eso es lo que van a ver. Hasta luego. Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado a estar aquí con ustedes, el placer es mío. Yo estoy aquí para hablarles sobre el proyecto contra el hambre, The Hunger Project. Yo me dediqué a este proyecto cuando lo presentaron al público en el 1977, hace 13 años. Presentaron al público este proyecto que se llamaba The Hunger Project. Y me di cuenta a través del proyecto que el hambre no era inevitable en el mundo. O sea, aún el hambre que existe en las mismas ciudades como Nueva York, aquí mismo hay hambre y en las ciudades en todos los Estados Unidos hay hambre, miles y miles de niños se acuestan con hambre por lo menos dos y tres veces a la semana. Como 40 mil niños mueren a causa de desnutrición por falta de alimentos suficientes o alimentos saludables. ¿Por qué es que está pasando eso? Pues está pasando eso porque nosotros mismos no nos metemos a influenciar a los líderes políticos. Ustedes ahora mismo están tomando un curso sobre eso. ¿Cómo se influencia a los líderes políticos? Y los líderes políticos, si el pueblo se une, verdaderamente ellos empiezan a reaccionar porque miren lo que pasó a la pared de Berlín. Eso no se cayó solo. La derribaron. La derribaron la gente como tú y yo. Esa gente no era distinta de nosotros. Hablan un idioma distinto, hablan alemán, pero son gente como tú y yo que se decidieron derribar la pared esa y la derribaron. Lo mismo las dictaduras comunistas de Europa. La gente se decidió tumbarla y la tumbó. Y el Hunger Project es decidirse acabar con el hambre, como sea. Y para eso estoy yo aquí, para eso estamos aquí, para hablar sobre esto, educarnos. La educación es muy importante. Tú no puedes lidiar ni resolver un problema si primero no te educas sobre ese problema. Si primero no lo conoces a fondo el problema, tú no puedes resolver el problema. Así que el Hunger Project lo que hace es educar comunicación sobre el hambre y entonces a través, una vez que tú te educas sobre eso, pues entonces sales al mundo, sales afuera a participar de la manera más apropiada que tú creas. Y de eso se trata. Para ustedes yo recomendaría, ¿verdad? El Youth Ending Hunger, que van a recibir información de su maestro, cómo inscribirse, hacerse miembros de la juventud para terminar con el hambre y así propagar y comprometer a más gente, hablar sobre el hambre, educarse más. Y así ustedes son los que tienen, por primera vez en la historia del mundo, por primera vez en la historia de la humanidad, nosotros aquí, nosotros en este cuarto, en este auditorio, tenemos por primera vez en la historia de la humanidad la oportunidad de acabar con el hambre en el mundo. Eso nunca se ha hecho. El hambre siempre ha existido y todo el mundo siempre ha creído que el hambre siempre ha existido y que siempre existirá como la muerte y los taxes. El hambre tiene cura. El hambre tiene cura. Hay suficiente comida y soluciones y tenemos la tecnología y la agricultura y todo. Y principalmente no es dando la gente un mantengo, como decimos en Puerto Rico. No es el mantengo, toma, te voy a dar chavo, toma, te voy a dar comida. No, la gente lo que quiere es darme oportunidad a mí para yo defenderme a mí mismo. Tú me das la oportunidad y yo te aseguro a ti que yo salgo para adelante. Y como como Dios manda, o compro comida o la cre... o sea, la siembro yo mismo. O sea, que no es cuestión de que usted me dé un mantengo, una caridad, que yo tengo, yo soy una persona con dignidad. Ellos prefieren trabajar porque se sienten más dignos, se sienten mejor de su manera de ser cuando ellos trabajan por lo que se ganan, porque es cuando se ayudan a sí mismos. Y entonces quiere decir que hay que darle oportunidad a la gente. Así que todo eso lo van a ver más o menos aquí, en este video, que se ha visto ya en Rusia, en Europa, en todas partes del mundo. Millones y millones de personas lo han visto, que es parte del trabajo del Hunger Project. Así que vamos a pasar el video. Estamos viviendo en un momento histórico. Por primera vez en la historia, contamos con los recursos, las soluciones y la capacidad para terminar con la persistencia del hambre en nuestro planeta. No sólo para encarar el problema, no sólo para aliviar el sufrimiento, sino para terminar realmente con el hambre de una vez por todas. Durante la mayor parte de nuestra civilización, sólo los soñadores podían imaginar el fin del hambre. Casi todos veían el hambre y la inanición como algo inevitable. La mayoría pensaba, demasiada gente, insuficientes alimentos. Aunque todavía queda gente que piensa así, hoy en día ya no es posible argumentar con seriedad que el mundo no pueda alimentarse a sí mismo. Actualmente se cultivan suficientes alimentos como para satisfacer las necesidades de cada niño, cada mujer y cada hombre. De hecho, producimos alimentos como para alimentar a la población mundial proyectada para después del año 2000 y nuevas tecnologías prometen una producción aún mayor. Sin embargo, el hambre persiste a un nivel devastador. Todos los días, 35.000 personas mueren a causa del hambre. 24 cada minuto. La mayoría son niños. En los últimos tres años, más personas han muerto a consecuencia del hambre que las que murieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. A pesar de todos nuestros esfuerzos, la verdad es que no hemos sido efectivos en terminar con el problema del hambre, porque éste aún sigue siendo encarado en una forma limitada e inexacta. La mayoría de nosotros, cuando oímos la palabra hambre, nos imaginamos a las víctimas de una hambruna, como las que aparecen en los noticieros. Sin embargo, la hambruna es sólo la punta del témpano, representando sólo el 10% de las muertes diarias por hambre. El 90% restante, casi todas las muertes causadas por hambre, resultan del hambre crónica y persistente. Mientras que las hambrunas usualmente captan nuestra atención, el hambre crónica y persistente raramente lo hace. Es un holocausto silencioso. La gente con hambre crónica, con frecuencia nos parece simplemente ser pobre, y hasta parece que fueran a sobrevivir, pero cada día decenas de miles de ellos no lo logran. Día a día, el número de niños que mueren de hambre crónica, equivale a 100 aviones Jumbo, con 240 niños cada uno, todos estrellándose. No obstante, estas tragedias nunca logran encabezar las noticias. De alguna manera, a pesar de nuestra vasta red mundial de comunicaciones, este desastre sin paralelo ocurre fuera de nuestra vista y fuera de nuestra mente. Dada la gran extensión de esta tragedia humana, el entender con exactitud la naturaleza del problema es verdaderamente un asunto de vida o muerte. El entendimiento claro de la distinción entre la hambruna y el hambre crónica persistente es de particular importancia. Mientras que las hambrunas ocurren esporádicamente, el hambre crónica y persistente es una tragedia diaria y continua. Las hambrunas ocurren localmente, en áreas geográficas específicas. El hambre crónica es una condición que ocurre mundialmente, expandida por varios continentes, persistiendo en más de 70 países, en Latinoamérica, Asia y África. Las hambrunas destrozan de repente la vida de la gente, llevándolos lejos de sus hogares y con frecuencia hacinándolos en campamentos. El hambre crónica y persistente es una condición de vida que ocurre constantemente, inseparable de la experiencia diaria de cientos de millones de personas. En una hambruna, con frecuencia la gente muere de simple inanición. Sus cuerpos se vuelven esqueléticos por una aguda falta de alimentos. El hambre crónica y persistente pasa desapercibida, precisamente porque esas personas con hambre no se mueren de hambre, sino que como un cáncer, el hambre crónica y persistente corroe la fuerza y la resistencia de sus cuerpos. De modo que aún resfríos, las enfermedades comunes de la infancia y aún la simple diarrea se convierten en causas de muerte masiva. El hambre crónica, aún cuando no sea mortal, disminuye y acorta drásticamente la vida. A los padres se les considera viejos si viven hasta los 45 años. Hay niños que parecen tener 4 años y estar saludables, cuando en realidad tienen 8 años. Su desarrollo físico y mental ha sido impedido por el hambre crónica y persistente. Día tras día, la gente con hambre crónica no cuenta con las suficientes proteínas o calorías para sustentarse. Con frecuencia, los parásitos intestinales les obstruyen la absorción de los alimentos que logran conseguir. Sus cuerpos están privados de suficientes vitaminas y nutrientes necesarios. Por ejemplo, cada año, un cuarto de millón de niños se quedan ciegos simplemente por falta de vitamina A. Normalmente, un niño de hasta 5 años tiene una circunferencia de 16 centímetros. Un niño con malnutrición severa tiene alrededor de 12 o menos. Este niño ahora tiene 10. Esto nos indica que sufre de malnutrición de tercer grado, lo que significa que ha perdido el 40% de su peso. La malnutrición y otras enfermedades relacionadas son las causas más altas de muerte. Es tan frustrante porque la mayoría de estas enfermedades son prevenibles. Dado que muchos de los niños con hambre mueren a temprana edad, sus padres tienen familias numerosas para asegurarse de que al menos algunos de sus hijos vivan hasta ser adultos. Las madres que viven en los países donde todavía existe el hambre tienen más del doble de partos que los que tienen las madres que viven en países donde el hambre ya ha sido erradicada. Porque las circunstancias que causan muerte por hambre crónica son distintas de las que causan muerte por hambruna, la solución efectiva para cada una de ellas es completamente diferente. Para combatir la hambruna, proveemos alimentos y ayuda de emergencia. Aún cuando las hambrunas continúan siendo una amenaza real, la comunidad mundial se ha vuelto más eficiente para responder a estas emergencias. Actualmente, cuando se presenta una hambruna, el mundo responde. En 1988, la comunidad mundial se movilizó con éxito para evitar una hambruna en Etiopía. Ahora las hambrunas se pueden prever, se pueden resolver con rapidez e incluso se pueden evitar. Sin embargo, no se ha realizado ningún esfuerzo mundial para terminar con el hambre crónica y persistente. Día a día, por lo menos 500 millones de personas se enfrentan el hambre. Y no por una sequía o una inundación u otra emergencia, sino porque no tienen los recursos para comprar o cultivar los alimentos que necesitan. No importa que tan duro trabajen, la gente con hambre crónica no ha tenido la dicha de ser productiva. Simplemente, no han tenido la oportunidad de terminar con su propia hambre. Sin oportunidad, la gente con hambre no puede terminar con su propia hambre. Para proveer oportunidad, la gente debe tener acceso a la educación, a la salud, a el agua potable y a la sanidad efectiva, a la vacunación y a los servicios de planeación familiar. La oportunidad significa acceso a la tierra, a las semillas y a las herramientas agrícolas. La oportunidad puede ser proporcionada por la investigación agrícola y por el conocimiento adquirido a través de servicios amplios de técnicas de labranza y métodos más avanzados de irrigación. La oportunidad será creada por una infraestructura rural esencial, caminos, transportes, almacenes e instalaciones de procesamiento. La oportunidad requiere créditos para la compra de tierra, para mejoras en la irrigación, para la adquisición de equipo de ganado y de aves de corral. Con oportunidad, oportunidad plena, libre y abierta, la gente con hambre puede generar los recursos que necesita para alimentar a sus familias y a sí mismos y para eliminar su propia hambre. Cuando se le dé oportunidad a la gente con hambre, el hambre será eliminada y se evitarán las muertes innecesarias de 35.000 personas cada día. Por primera vez en la historia del mundo, el fin del hambre es posible. Si actuamos ahora, podemos convertir esta posibilidad en una realidad. Lo que se necesita es generar una nueva era para el fin del hambre. Una era en la cual la distinción crítica entre la hambruna y el hambre crónica llegue a ser tan ampliamente conocida como para que se tomen acciones determinantes y efectivas. Una era en la cual el proveer oportunidad para gente con hambre se convierta en una de las prioridades en la agenda política y económica. Una era en la cual los recursos necesarios sean redistribuidos de tal manera que la gente con hambre pueda acabar con su propia hambre. Este trabajo no será fácil. Es un reto difícil. Pero es un trabajo que vale la pena. Es un trabajo que incorpora la más grande expresión de lo que significa ser humano. Y por encima de todo, es un trabajo que podemos hacer. ¿Alguna pregunta? O sea que ya no hay más excusa. El hambre se puede acabar en el mundo y la podemos acabar nosotros. No depende de más nadie. Si no somos nosotros, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es esto, ¿qué? Así que, bueno, preguntas. Venga, el fotógrafo. Profesor, y un por ejemplo. En el país de Santo... Levántese. Levántese. Por ejemplo, en el país de Santo Domingo, que la isla está dividida por dos partes. Como por ejemplo, en Haití, nosotros podríamos ayudar mucho desde el país de Santo Domingo transportando alimentos para ayudarlos a ellos. Para mí, ¿verdad? Y así igualmente, también podríamos ayudar con el proyecto ese que usted no está mencionando. Con el Hunger Project. Ok, ¿cómo podríamos hacer para ayudar a eso? Bueno, eso, primero, yo diría que en Santo Domingo específicamente tienes que hacerlo tú. Porque lo que se trata del Hunger Project es de crear el compromiso de personas como tú que encuentran donde ellos pueden participar mejor para acabar con el hambre como tú quieres en tu propio país. Pues tú entonces te educas sobre cómo acabar el hambre, te pones en contacto con el Hunger Project, el Hunger Project te dice los hechos básicos del hambre y entonces tú mismo, a través de... tienes que buscar la manera, a través de personas que tú conozcas en Santo Domingo, puedes empezar un Hunger Project en Santo Domingo que generar el compromiso de acabar con el hambre en el país y en Haití. ¿Cuántos temas tienen estos récords? ¿Cuántas personas se han beneficiado desde el inicio del proyecto? El proyecto se inició en 1977 y ahora mismo en África hay personas que se han beneficiado en el sentido de que se han propuesto acabar con el hambre en su propio territorio. En la India también, por ejemplo, hay una aldea de 100.000 personas que a través del Hunger Project se comprometió a acabar con el hambre en su aldea dentro de dos años, para el 1992. Se comprometieron a eso. Y de ahí, pues entonces, con ese ejemplo, pues las demás aldeas en la India, pues con ese ejemplo, pues entonces se comprometerán también a acabar con el hambre. Y ahora mismo un grupo de personas del Hunger Project van a ir a la India a trabajar con el gobierno, a buscar una manera de cómo promover el fin del hambre en la India. Así que las personas poco a poco se van beneficiando, todavía se sigue muriendo gente de hambre, pero poco a poco el proyecto va penetrando las personas que tienen la mayor necesidad y poco a poco, pues se van mejorando a sí mismos. También hay otras organizaciones como Oxfam, y CARE, está UNICEF, y todas esas organizaciones que el Hunger Project apoya, que están trabajando directamente con la gente que está pasando hambre. ¿Están trabajando en conjunto con otras organizaciones? Sí, el Hunger Project apoya todas las organizaciones que estén ahí trabajando directamente para acabar con el hambre. Sea con dinero, o sea, creando una atmósfera, porque lo principal es ahora crear un clima de apoyo para acabar con el hambre, incluyendo el apoyo a las organizaciones que están trabajando directamente para acabar con la gente en los territorios. Socavando pozos de agua limpia, todo eso, que hay mucha gente que está trabajando en eso también. Venga, por acá. Bueno, yo diría que lo primero es ponerse en contacto con el Hunger Project y van a recibir información sobre el Youth Ending Hunger Club, que está por todo el mundo, que son jóvenes como ustedes, que se reúnen por todo el mundo para cómo influenciar a los líderes de gobierno, que son los que crean las guerras, por ejemplo, con la guerra o con lo que sea que está pasando, dependiendo del país. Cómo influenciar, por ejemplo, un miembro de Youth Ending Hunger recaudó como 50 mil cartas en Inglaterra, se fue a Rusia con un grupo de muchachos de Youth Ending Hunger y llegaron a ver a Gorbachev y a la esposa de Gorbachev y le dieron las cartas. Eso influenció muchísimo para que se pusiera este video en Rusia y para que, o sea, despertar en la mente de mucha gente en Rusia el problema del hambre en el mundo, inclusive el problema del hambre en Rusia. Así que, o sea, cada individuo crea su propia forma de participación, pero claro, con la inspiración de la juventud para acabar con el hambre y del Hunger Project. Así que yo diría que el primer paso es suscribirse y crear el compromiso dentro de uno mismo, educarse y aprender lo más que tú puedas sobre el hambre y entonces a mediado de eso encuentras tu propia forma de participación. Y el Hunger Project, si tú quieres, te dice lo que tú puedes hacer dentro del Hunger Project, las distintas cosas en las cuales tú puedes participar. O inclusive, acabando con el hambre aquí en la ciudad de Nueva York, o sea, con los homeless, los que están sin casa, los que están sin comer bien todos los días, la gente que pasa hambre aquí en la misma ciudad de Nueva York, también hay una sección del Hunger Project que se dedica a eso. Así que, lo primero yo diría es ponerte en contacto con la organización. El propósito de ese programa no es solamente de quitar el hambre, sino de dejarnos saber a nosotros que uno no se le preocupa por uno mismo, sino por los demás. Muy bien. Él dijo que parte, lo que él dijo está muy bien dicho, que él dice que parte del programa este es que uno, ¿verdad?, parte de lo que hace es que inspirar a las personas a que no solo se preocupen por ellos mismos, pero que se preocupen por los demás también. Así que está muy bien eso, porque eso es parte del programa. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ustedes verdaderamente, les voy a decir una cosa también, ustedes, esta juventud de ustedes son los que van a acabar con el hambre y van a pasar a la historia, esta generación de ustedes es la que va a pasar a la historia como la generación que terminó con el hambre en el mundo. Y si no lo hacemos vamos a pasar a la historia como la generación que lo dejó pasar y que no pudo hacer nada pudiendo hacer algo. Yo creo que nosotros somos los que vamos a mejorar esta situación en el futuro, pero ahora quienes son responsables de esta situación en cada país son los gobiernos. Exactamente. Entonces yo creo que también nosotros deberíamos presionar a los gobiernos para que hagan algo porque yo he notado que por lo menos en los países, en los gobiernos de Latinoamérica hay mucha burocracia. No se hace nada. Exactamente. Muy bien. Nosotros ahora precisamente el Hunger Project está comenzando a moverse hacia Latinoamérica. Estamos en México, hemos estado haciendo trabajo en Costa Rica y poco a poco ahora nos estamos moviendo hacia Latinoamérica, pero necesitamos, claro, de la ayuda de todos nosotros y del compromiso de todos nosotros. Pero eso es lo que hace falta, que nosotros mismos influenciemos a los gobiernos y los gobiernos entonces harán lo que uno diga, como los gobiernos comunistas que se cayeron, la pared de Berlín se cayó, porque la gente como ustedes y yo les dijo no más, se acabó, vamos a acabar con esto y lo hicieron. Así que muy buena, muy buena, no fue ninguna pregunta, pero estuvo muy bien dicho. Muchas gracias, ustedes me han inspirado muchísimo a mí, quiero darle las gracias por estar aquí. Gracias.